¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro de AG3D y vamos a revisar un elemento que es muy importante que es el de las capas, esto básicamente nos sirve para organizar nuestros proyectos. ¿Cómo funcionan las capas? Vamos a hacer algo acá muy rápido, vamos acá a poner 5.000 por 3.000 ejemplo, vamos a dar una capa interna de 14 centímetros de muro, solamente un ejemplo, 2.000 de alto, bueno, 2.20, vamos de acá. Ah bueno, esto que acaba de hacer es importante, si digamos yo acá puse 2.000 y luego dije no, es 40 centímetros más alto por ejemplo, yo puedo simplemente olvidarme a parar sobre el objeto y definir nuevamente esa altura. Entonces, como les hablaba, el trabajo por las capas ¿cómo es? Vamos a generar acá espacio y vamos a hacer acá, por ejemplo, una puerta 700 o bueno, una puerta no, el vano por decirlo así, el hueco, por 190. Perforamos, ya saben que es poniendo acá o simplemente puedo escribir 140, por ejemplo. Ahora, si ustedes ven el piso está acá seleccionado, pero en este caso les recomiendo es que saquemos el piso por aparte. Esto va a ser un muro, pongamos acá una ventana, yo sé que esto es un ejemplo irrisorio porque realmente un proyecto no es así, pero es para tener acá como en cuenta estas cosas. Entonces, ¿cómo funciona? Selecciono todo, creo el componente, vamos a darle muros y si ustedes ven acá en la información de la entidad, me sale la capa cero que es la que está creada acá. Yo puedo crear acá un muro o muros, por decirlo así, y mandar esto a la capa de muros. Si yo doy clic acá, se me desaparece. Tengo que tener en cuenta, donde sale este puntico es la capa donde estoy parado y esta es simplemente otra capa donde estoy enviando las cosas. Ahora vamos a crear una puerta, digamos que por ahora para no enredarnos voy a hacer simplemente rectángulos, creo el grupo, a esto le pongo puerta. Puerta, ponemosla adentro, 8 centímetros por ejemplo y este que sea ventana, 40, creo grupo, ventana, y a esto le pongo acá por ejemplo techo, simplemente son temas de ejemplo. Vámosle acá esto techo, y pongámosle a esto de acá piso. Listo, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Si yo quiero tener esto muy independizado, para trabajar más rápido, puedo crear acá una capa que se llame techo, otra capa que se llame piso si es necesario, aunque yo creo que esto se puede poner en el de muro, ya ustedes determinan las capas que necesiten, pero en este caso pongámoslos por si necesitamos mirar desde abajo. Piso, creemos otra capa que se llame puertas y ventanas. Podemos crear muebles, cocina, ya como queramos definir nuestro proyecto. Entonces, si yo necesito ir a la capa, o sea, quitar la capa del techo para mirar lo que está sucediendo por dentro, en este caso, si yo presiono, pues a estos elementos no les he asignado nada. Entonces, lo primero que tengo que hacer, esto acá, pues voy a la información de la entidad y lo envío hacia ventanas, puertas, piso, techo. Es más, si yo creo, por ejemplo, voy acá a abrir un agujero para otra ventana, recuerden que esto simplemente es un ejemplo, y si yo creo acá un elemento de una ventana y yo quiero que directamente se me vaya a la capa de ventana, lo que puedo hacer es que me paro sobre la capa de ventanas y creo la ventana, o la importo, ya dependiendo de cómo sea el caso. Vamos acá esto, digamos que esta sea la ventana de la sala, un ejemplo, ventana, sala, por decir arco. Entonces, si ustedes se fijan, ahora sí me voy a parar en esta cara cero, realmente, en teoría nunca debe haber nada en la capa cero. Esto es como para importar cosas o crear por primera vez, pero luego siempre las debemos de tener muy organizadas en nuestras capas. Entonces, quito las ventanas, si ustedes se fijan, las dos desaparecen, quito el techo para mirar internamente nuestra vivienda o nuestro proyecto que estemos haciendo y con esto tenemos más control. Ahora, si ustedes se fijan al lado derecho, hay unos colores. ¿Cómo funcionan estos colores? Yo puedo poner acá donde dice color por capa, me paro acá donde está este elemento y así, digamos, puedo estar más seguro de que realmente haya quedado en la capa que debe estar el elemento. Las ventanas, por ejemplo, están con el tono naranja, las puertas con el tono morado, techo está con el tono verde. Por si de pronto algún elemento se me llegue a ir a otra capa, pues yo lo pueda revisar desde los colores. Y listo. Eso es todo por el tema de las capas. Recomendación. En el SketchUp 2020 estamos trabajando, este tema de las capas prácticamente se desaparece. Entonces, acá donde dice gestionar bandejas, por ejemplo, o nueva bandeja, yo puedo poner este elemento de esquema. Esquema, por ejemplo. Y aquí, de todas maneras, ya me queda todo organizado por los componentes. También es muy importante, por eso el tema de los componentes. Desde aquí yo también puedo hacer que algo sea visible o incluso puedo hacer grupos, por ejemplo, ventanas en general. Y ya me queda desde acá. Yo esto lo puedo ocultar o lo puedo mostrar. En SketchUp 2020, como les mencionaba, no sé si fue que lo vi muy por encima o qué, pero no vi la herramienta de capas. Entonces, también es bueno trabajar con componentes porque estos se van directamente al esquema. Y listo. Para terminar este video, eso es todo por hoy. Espero que estén interiorizando toda la información, que el curso sea de su agrado. No olviden en compartir y en suscribirse al canal. Que estén muy bien. Nos vemos en el otro video. Chao. 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 Chao.